Gracias doy a Dios por tu amistad Por la alegría de encontrar ese gran amigo que hay en ti Por eso yo canto para 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 ti Que nada va tirando que guardei dentro de mi Por eso yo canto para ti Por eso yo canto para ti Por eso yo canto para ti Acontece Por eso yo canto para ti Por eso yo canto para ti Por eso yo canto para ti Me estoy volviendo sentimental Me estoy volviendo sentimental Cada vez más sentimental Me estoy volviendo Es que la vida ya me enseñó Yo canto para ti Por eso yo canto para ti Por eso yo canto para ti Me estoy volviendo sentimental, soy un hombre sentimental Me estoy volviendo sentimental, cada vez más sentimental Me estoy volviendo sentimental, soy un hombre sentimental Me estoy volviendo sentimental, cada vez más sentimental Me estoy volviendo sentimental, soy un hombre sentimental Me estoy volviendo sentimental, cada vez más sentimental Me estoy volviendo sentimental, soy un hombre sentimental Me estoy volviendo sentimental, cada vez más sentimental Wake up, wake up, the sun cannot wait for long Reach out, reach out before it fades away You will find the warmth when you surrender Smile into the fear and let it play You wanna run away, run away, and you say that it can't be so You wanna look away, look away, but you stay cause it's all so close When you stand up there on the whole New York land In the face of what I don't understand My reason to be brave Hold on, hold on, hold on, so strong Time just carries on And all that she thought was wrong is pure again You can't hide forever from the fire You can't hide forever from the fire Look into the storm and feel the rain You wanna run away, run away, and you say that it can't be so You wanna look away, look away, but you stay cause it's all so close When you stand up and hold out your hand In the face of what I don't understand My reason to be brave Go on, go on Go on, go on, go on, go on, go on You wanna run away, run away, and you say that it can't be so You wanna run away, run away, and you say that it can't be so You wanna look away, look away, but you stay cause it's all so close When you stand up and hold out your hand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!